hola qué tal cómo están bienvenidas bienvenidos aquí otra ocasión en que nos reunimos en que estamos aquí juntas y juntos finalmente para compartir la tercera sesión de lectura en voz alta de impotente ternura quienes están apenas conectando por reiterarles la bienvenida como siempre dejamos aquí unos segunditos para poder compartir el vídeo no poderlo compartir con los amigos las amigas no que andan también por ahí como sintonizándonos no damos unos segundos les invitamos no a que se unan pues a nuestra sesión del día de hoy lo que estamos haciendo es que estamos compartiendo estamos compartiendo unas lecturas en voz alta de impotente ternura que es un librito que que publiqué hace algunos meses en la editorial palabra para libros no aquí se puede ver y bueno esto es como una un esfuerzo que que venimos haciendo para promover un poco esta publicación promover de qué estamos hablando promover las ideas contenidas en este libro recordarles que se trata de una compilación de escritos espirituales que fui escribiendo a lo largo de los últimos años mi nombre es elías gonzález por ciento si si alguien nos está sintonizando por primera vez y como les decía pues el el argumento principal del libro es presentar esto que le he llamado la impotente ternura que es tanto un rostro de dios así lo manejo en este libro impotente ternura como un rostro del propio dios pero también una experiencia personal de experimentarme a mí mismo siendo esa impotente ternura como parte de esa impotente ternura de dios ese dios débil que que vamos a incluso a trabajar el día de hoy que el día de ayer habíamos hablado algo al respecto y que vamos a seguir platicando y que es la invitación pues a que puedan adquirir este libro el libro se se adquiere ya sea de manera virtual en la página de la editorial ustedes lo pueden conseguir si si buscan palabras para libros ahí pueden ustedes comprar el libro de manera online se los mandan a su domicilio pero también está disponible en librerías está en la gandhi en el sótano en el péndulo y para quienes están en la ciudad de guadalajara méxico en las librerías gombil ahí se encuentra muy fácilmente y bueno como como siempre como en las otras dos sesiones anteriores lo que vamos a hacer es que voy a elegir dos pequeños dos fragmentos no les recuerdo que el texto está escrito primero con una introducción después un preámbulo después vienen ya las tres partes principales la primera ya abordamos unos cuantos escritos se titula la muerte de todo que es esta parte un poco más de purgación es una parte donde yo fui pasando por procesos de mucha oscuridad y después viene la segunda parte que es la alta espera ahí estamos y la tercera este justo se llama ternura impotente que hoy vamos a comenzar recordarles entonces que pueden ponernos sus comentarios preguntas cualquier cosa que tengan aquí en el chat y obviamente lo vamos a poner aquí en vivo si quieren mandar algún saludo pues será siempre muy bienvenido que tengamos como ese diálogo que nos interesa muchísimo vamos pues entonces a iniciar con la lectura en voz alta de dos fragmentos también el día de hoy y vamos a leer el uno de la segunda parte que se titula que sea lo que los dos queremos está en la página 53 recordarles que cada uno de estos textos tiene una pequeña introducción que no tiene como objetivo digamos como delimitar la interpretación interpretación es una interpretación libre ustedes tienen que o la invitación es que ustedes pues saquen lo que quieran sacar de cada una de las palabras pero sí que aquí un poquito es como 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 si expresar un poco yo a qué me refería no o qué es lo que estaba yo sintiendo en ese momento y bueno el texto entonces se titula que sea lo que los dos queremos y dice así oh dios que ya no esperas las condolencias de mis pérdidas un corazón que exclama en angustia por belleza un amor que nunca llega ni se cumplirá la promesa faltará siempre la certeza del amigo que me espera recordando los ayeres el vuelo revolotea y el recuerdo de lo que eres completa la esperanza ciega oh dios que ya no quieres decir la nada llena oh dios que ya prefieres sumirme en tan alta espera corazón contrito ya no tienes esperanzas siempre inciertas una carta que me hiere no vienen las horas completas un absurdo el esperarte más absurdo el dejarte cómo pudiste olvidarme cómo pude de ti alejarme dime ya la huella dime ya el camino dime dónde ella ha puesto ya su nido gritos sordos al ciego alaridos de fuego vivo mil campos de centeno y quizás algún vino mil nombres te hemos puesto revela ya el nombre mío no vislumbro ningún puerto se me ha acabado el río que en amar y esperarte se me ha ido la cordura que en buscarte y no hallarte ha nacido mi locura vivo vida de no vivo solo en el laberinto no hay señales ni cobijo tan solo un fuerte frío labios que fueron labios que son díganme dónde pusieron su calor oh dios en ese fuego te invito a que nos quememos que ya no sea un juego que sea lo que los dos queremos y éste fue escrito el 6 de febrero del año 2017 en tampico pasamos un poco de geografía habíamos estado leyendo escritos que que me surgieron en ávila en españa y éste fue escrito en tamaulipas en tampico y un poquito perdón un poco la la explicación o un poco como la inspiración inicial dice lo siguiente el ego está acostumbrado a salirse con la suya hemos aprendido a creer la gran mentira de la dicotomía entre la voluntad de dios y la mía propia la relación con dios no es uno más uno igual a dos porque dios y yo no somos dos distintos tampoco es uno menos uno igual a cero porque la relación con dios no resta no en ajena ni me elimina la relación con dios es uno por uno igual a uno relación como ni una en la distancia así como en toda relación el egocentrismo muere cuando nace el nosotros y cuando desde el corazón le decimos a dios que sea lo que los dos queremos bien pues este es el primer fragmento que quiero compartirles el día de hoy y pasamos de este modo al segundo fragmento que ya correspondería justamente a la tercera parte titulada ternura impotente impotente y el el poema o el escrito no que más que poesía pues aún son son palabras que surgen del corazón de ese fuego se titula la cruz del dios débil aquí ya entramos justamente esta tercera parte les digo donde ya pasó la alta espera y ya hay como una especie de encuentro y abro justo este este texto titulado la cruz del dios la cruz del dios débil así abre esta tercera parte es breve y dice lo siguiente de ese dios que es débil y en la cruz solo así muere su silencio lo descubre impotente con el poder nunca probó suerte hay quien solo lo reconoce de omnipotente pero es porque así esperan verse ocupando tronos impunemente y no aceptan a un dios indigente anhelan de la divinidad un poder que le salve de todo desde en fruto de su hacer padecer a toda la creación que explotan por doquier monólogo de cables que no logran conectar es la comunicación entre el poder y la debilidad la divina potencia está en retirarse es una mar que padece y arde y potencia impotencia de un amor que débil en la cruz muere y este es de los más recientes es una versión una de las versiones escribí varias versiones de esta experiencia esta fue en febrero de este año del 2021 en pinar de la venta jalisco méxico y bueno estos son los dos fragmentos claro me falta me falta la un poco la explicación de este la explicación de la cruz del dios débil dice lo siguiente no dejamos a dios ser dios y lo usamos como blanco como seguridad y certeza amuleto de buena suerte el simple hecho de plantearnos la posibilidad de la impotencia divina desquebraja desquebraja los cimientos que teníamos enraizados en un dios fuerte y poderoso y que si dios fuese débil si su poder fuese justamente el no poder y si le amáramos así sin que fuera salvavidas únicamente porque nos amó primero también nos escandaliza la cruz ayer lucía creo que fuiste tú lucía si andas por ahí preguntabas un poco qué entendía por el dios débil y creo que justo este este escrito no la cruz del dios débil junto con su digamos preámbulo explica explica bien a qué me estoy refiriendo un saludo también a tere valenzuela que gusto que andes por acá y bueno con esto cerramos cerramos el la sesión del día de hoy con estos dos fragmentos esperen les esperamos mañana la misma hora mismo lugar aquí en el blog amanecer a las 8 de la noche hora de méxico vamos a terminar con los últimos dos fragmentos y así para que para que cerremos esta experiencia y les adelanto que tendremos dios mediante y si todo sale bien un un espacio una clase una clase un curso sobre este librito para que podamos caminar juntos y juntas el proceso les recuerdo que el libro es impotente ternura editado y publicado por palabras palibros y que se puede conseguir ya sea en la página de la editorial o también en librerías aquí en méxico como en la gómbil la gandhi el sótano y también el péndulo muchísimas gracias bendiciones y un gran saludo